Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal se encuentran? Aquí estoy con un unboxing, me habían pedido que muestre todo lo que compro así es que aquí lo voy a hacer ahora en la parte de afuera porque les voy a dar un recorrido pequeñito de cómo va quedando el jardín poco a poco lo estamos arreglando y les voy a decir cómo va quedando antes de hacer el unboxing bueno, de este lado está esta flor que están viendo, esta plantita está de acá no saben qué chiquita me la dieron, un bebecito y le están saliendo más plantas a ver si la pueden ver, miren eso, está tan bonita y luego bueno, aquí tenemos dos plantas de plátano y aquí es más o menos cómo va quedando aquí está la alberca con la palapa, de hecho así le llamamos esta parte la palapa me voy a traer dos hamacas de Mérida, por lo pronto tengo ahí esos dos que mi hijo me los puso y hasta ahorita es así y de este lado hay más jardín, aquí tenemos una mata de plátano con puras azalias, todas estas alrededor, vean qué bonitas y esta es toda la parte de atrás y de este lado, no me vaya a caer tenemos las sillas, como se llaman estas para la alberca y ahí está mi tijera lista, así es que así quedó más o menos por ahorita todavía falta, todavía falta, todavía no acabo pero bueno, por lo pronto se las muestro y vamos a empezar el unboxing a Pearly le da pánico acercarse a la piscina, por eso siempre está ahí porque le da pánico, nunca la verán así cerca y siempre se esconde vamos a empezar con esta bolsa de Ulta miren, acá están las tijeras porque voy a abrir una caja ahorita así es que vamos a ver qué compré en Ulta si no les dejo precios, estoy afuera, recuerden y bueno, vamos a ver ay, ¿por qué andas haciendo esto afuera hoy? les voy a decir que me están echando o cómo se llama, pesticidas, así para cucarachitas como pest control, pues no es que tenga sino para prevenir, ya saben, en fin me compré este perfume de Versace que se llama Dylan Turquoise y me fascinó al menos lo que yo probé en los probadores me voy a estar yendo a Mérida a finales de mes entonces pues quiero llevarme este y ahorita lo vamos a abrir, de hecho a ver qué tal está ahorita lo voy a abrir y me compré también, voy a intentar ponerme pestañas pues para verme decente porque yo no me maquillo pero con unas pestañas me recomendaron un pegamento y me dijeron que era muy bueno para las personas con alergia como yo entonces se las muestro esto es mink sintético y es de la marca Kiss ahí está y vienen pues estos cuatro pares y creo que esta es la misma no, esta es otra forma miren, pero a mí me gustan Wispies así que al final queden así como muy bonitas, no sé igual estas, miren esta es de otra marca y también tienen así para la parte de abajo nada más para las esquinas ándale, eso me gusta mucho y aquí tenemos las magnéticas que no las he probado voy a ver qué tal están ustedes me van a decir qué opinan de que si las han usado me van a decir porque trae su delineador para poder te delineas primero me imagino y luego ya te pones las pestañas y supuestamente miren ahí queda así ok y me compré más de Ardell también me las compré Wispies así me gustan que empiecen como cortitas y se vayan haciendo así muy coquetonas a las esquinas ok entonces bueno vamos a ver cuál de todas me queda bien ahí te dan instrucciones pero yo no creo en batallo muchísimo la mujer aquí así que le pones el pegamento y te le pones en el ojo y bam no girl yo me tardo horas en el espejo porque siempre me quedan a medio párpado y tengo que volverlo a hacer una y otra vez vamos a ver vamos a abrir este perfume a ver qué tal yo me compré el chiquito de 30 mililitros bueno el más chiquito verdad no lo digo porque hay uno más grande ok miren ya salió el soy ay no había sol hey girl siempre que sale como que le da calor y acaba de tomar agua pero no se quiere meter porque quiere estar aquí conmigo mi vidita ok ya abrí la caja más o menos así es cuando la abres me gusta porque tiene ahí ay no sé se ve muy nice con la medusa ahí adentro ya vieron y bueno así lo vamos a sacar y vean qué joya simplemente a mí me encanta esta marca me fascina para lentes para lentes de sol de ropa no tengo nada bolsas tampoco tengo nada de Versace solamente tengo una gorra y nada más tengo eso y mis lentes de sol bueno aquí está Dylan Blue y vean qué cosa no sé si se abra de forma magnética o cómo se abra esto no miren hay que darle vuelta así porque vean esto qué lindo que dice Versace bien a ver por qué no te quieres abrir o cómo ya ok está así y siempre me gusta echarle a la tapita aunque vean no va a salir al principio porque es nuevo ya uy qué rico res no 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 este perfume yo lo recomiendo muchísimo para ir a la playa a la alberca o al gimnasio algo muy fresco pero delicioso ya me vino a acompañar ¿te gusta? como que no le hizo caso huele fresquísimo y tiene un poquito de dulce está bien rico así es que bueno vamos a seguir con lo demás y las personas que tengan este perfume díganme qué tal les gusta y si no díganme qué perfume usan ¿sale? en los comentarios me gustaría saber qué perfume usan el que sea déjenmelo saber para yo aprender más de ellos ¿sale? seguimos con Dios ok así es como viene esto ¿estás a gusto? ¿sí? ¿ya te dormiste? bueno en fin así es como viene empaquetado bueno adentro de una caja ¿no? entonces ya abres la caja y te mandan creo que este es el recibo sí miren este es el recibo gracias por tu compra y el recibo de compra obviamente a ver voy a ver si se ve algo aquí mmm sí entonces dirección y eso pues no voy a mostrar pero bueno así viene la caja miren qué cosa tan linda esto no es piel porque Prada por ejemplo sí te manda una caja de piel pero Christian Dior no así es que vamos a abrir lo que les parece a ver si puedo con una mano ay tan bonito que lo envuelven sé que nunca más lo volveré a ver así pero bueno vamos a tratar ay 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 ok ay muero moribundamente me encanta a mí en el papelito también dice Dior ni modo amigo te voy a tener que romper ay Dios para siempre ay ya madrolee todo nunca me sale ok pero por qué y luego todavía te ponen papelitos ya vieron y solo todo para dos labiales miren dos lipsticks pero saben pesan y así se llama Dioratic Stellar Gloss así es que vamos a abrirlos a ver por qué me gustaron se supone que son gliterianos vamos a ver uy vean esto y es que así se veía en la modelo que estaba así bien gliteriano no sé si se alcanza a ver de hecho ahorita me voy a poner un poco en la mano a ver qué tal está y miren este o sea ahí sí se nota el glitter más o menos vamos a abrirlos los dos miren qué bonitos están vamos a abrir miren ahí están los dos pero en la parte de arriba sí tiene un color como ay cómo les diré un poquito holográfico que hace que mi mano se vea como que está moretoneada ya vieron el de abajo a ver si me puedo cambiar de este lado el de abajo ahí está el de abajo está bien bonito más bien el rojito y el de arriba es puro holográfico es solamente holográfico tiene un olor dulce yo pensé que no iba a tener olor pero sí sí tiene un olor dulce pero la calidad está impresionante es de esos lip glosses que no quedan chiclosos que no quedan pegajosos que puedes sentir miren que no quedan pegajosos para nada me encantó sin embargo sí me quedó obviamente un poco de gloss me gustaron ambos me gustaron no sé si para ir a la alberca para ir a la playa para andar en ya saben en lugares así muy húmedos muy calientes sean buenos pero también sirve para poder ponerlo como top coat así es que los vamos a regresar y con los que seguimos perdón y ahora sí sigue esta caja que creo que viene de Saks pero Saks of Fifth entonces es lo mismo que Saks pero aquí encuentras muy buenas gangas así es que vamos a ver qué nos trae el día de hoy esta caja que sí se tardó les voy a decir que yo pensé que no se tardaría tanto pero sí se tardó así es que a ver si no batallo para abrirla ya le quité las etiquetas de arriba obviamente qué es esto miren sí es de Saks of Fifth ay me pasó una abeja ay perdón 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 por la gritadera ay me pasó una abeja así se me paró en el hombro qué horror es lo único malo de estos lugares así de que les encanta venir a darte vueltas y a comerte no no te comen pero en fin perdón por la gritada bueno aquí me mandan 10% de descuento en mi compra que siga dos puntos por cada un dólar que yo pague y todo eso y ya yo soy miembro de aquí entonces pues ya esto ya no lo tengo que hacer cuidado con las tijeras por Curly y aquí está mi recibo y vamos a ver qué me pedí de allá comenzamos con unas bellas burbujas de plástico voy a tener pesadillas hoy con una abeja que me come así oh vean nada más así de que yo qué es lo que vamos a abrir primero vamos a abrir esta me pedí esta bolsa de la marca Carl Lagerfeld siempre ando divagando por el sitio de Saks por Nordstrom por Neiman por todos esos lugares ojalá no se van a volar a la piscina estas cosas luego no me pienso meter miren qué cristalina se ve ay es que ahorita que se las mostré está súper nublado y miren ya está bien cristalina y eso que ven es la aspiradora ahí abajo pero miren qué cristalina ay en fin seguimos seguimos bueno esta la vi en el sitio ya le estaba coqueteando pero cuando vi que la rebajaron dije de aquí eres espérenme muero moribundamente está más bella en persona que en el sitio que en la foto la voy a abrir completamente pero ustedes saben que Carl Lagerfeld fue un diseñador el más importante diseñador que tuvo la casa Chanel trabajó con ellos por añales por añales y fue el que de hecho creó estas clásicas bolsas de Chanel que son Tweet pero bueno este no es Chanel pero viene de él entonces tú viste Carl Lagerfeld y tienes un poco de Chanel de hecho tienes todo de Chanel en ella pero obviamente no en los miles de dólares también él fue un creador muy importante de Fendi así es que este es su etiqueta vamos a quitarle todo esto y vamos a verla en su esplendor ni un minuto me arrepiento de haber comprado esta hermosura de verdad se los digo miren estas cadenitas wow no me arrepiento no me arrepiento wow 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 vean esto ay no 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 a ver si no se me cae encima porque apenas la tengo ahí yo sé que les he dicho que estos flaps a mí no me gustan y me molestan pero les digo algo esta está bien suavecita no es de esas que que batallas mucho y ni modo voy a batallar porque me encantó si batallo ni modo miren dice Carl Lagerfeld tiene su dust bag para guardarla porque si se merece ser guardada y tiene todavía los papelitos ahí y tiene otro adentro que estoy tratando de quitar listo vean oh no se imaginan que cosa tan más ay no te vayas no te vayas espérate no ay es que a ver ven aquí verdad que está linda ay no 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 miren esto vean estas cadenitas bien casual el día de hoy la vamos a llenar otra vez y ahí les voy a dejar ah el precio la tenían rebajada ahí les voy a dejar la foto en Saksoft en cuanto la pueden comprar miren acá tiene un cierre también está tan bonita está linda de verdad está hermosa ok nos vemos para la siguiente que compré esta es Valentino by Mario Valentino no es Valentino Garabani son dos Valentinos ambos de lujo siendo Garabani un poco más caro más exclusivo Mario Valentino esta bolsa bueno les voy a decir su precio regular es creo de mil dólares y estaba en oferta por casi 500 dólares ahí les voy a dejar la foto pero me enamoré voy a abrirla para mostrárselas ¿estás de acuerdo Pearly? sí ok vean esto ya se cambió de lugar miren ok este es su dust bag viene en color amarillo y miren esta hermosura oh my gosh y todo esto es metálico si lo ven miren esta tote y saben yo cuando la vi en la foto pensé que era más grande pero no es una mediana es una mediana aquí tiene las placas vienen con los papelitos miren ahí está pero se me hizo tan bonita miren qué cosa está así como que bien desde verano ¿no creen? y es una tote como ni corriente vamos a ver si le puedo sacar todo para que la vean ah tiene tassels por lo que veo ahí están tiene dos tassels nada más que hay que hay que plancharlos ahí sí no se crean no a ver déjenme hacerlo así es esta tote miren wow estoy quedé enamorada de ella tienen más colores tienen una negra que ya después me compraré pero miren como la empacaron así no se quiere mover así está la parte de adentro miren esa placa hecha en Italia registrada y tienes también su por aquí dejé ay perdón perdón pero qué estás haciendo por aquí dejé su certificado este ¿dónde lo dejé? ¿qué hice con él? yo ni me acuerdo pero por acá andaba el certificado lo voy a haber metido a la caja a ver si lo encuentro ya ya lo encontré entonces está hecho en Italia y adentro está el certificado de calidad y de autenticidad y bueno ah creo que aquí nos trae el precio adentro a ver si es cierto el precio regular miren de 995 yo pagué 430 ya vieron o sea el 56% de descuento este es el modelo por si lo quieren ver si lo quieren buscar y ese es la el color se llama Rose y aquí adentro está el certificado ok entonces vamos con lo que sigue linda ¿verdad? estos tres labiales son de la marca Yves Saint Laurent y solamente pedí tres pero uno es para mi mamá y uno es para mí miren si se fijan estos dos es el mismo color 139, 139 y yo me pedí un 140 los voy a abrir para mostrárselos esta es la presentación miren que cosa tan bonita esta es la presentación que tienen el de mi mamá lo dejé cerrado como pueden ver así es que uno es más rosita y el otro es un poco más oscuro los voy a abrir para que los puedan ver espero que los puedan apreciar porque aquí no sé cómo me ponga para que los puedan apreciar miren ahí ¿se fijan? pero está haciendo un calor aquí terrible de verdad se los digo que no los voy a probar ahorita porque se me van a deshacer de hecho los tengo que meter inmediatamente porque si saben como con el sol y la humedad porque es una humedad terrible en serio entonces bueno ahí están el que le compré a mi mamá fue este este el más oscurito también y yo me compré el rosita pero pues si le gusta el rosita se lo doy así es que bueno estas son eso es todo lo que pedí en Neiman Marcus la calidad de estos labiales son excelentes el precio los compré de 38 dólares miren de 38 dólares a 30 me ahorré 8 y eso costaron así es que fueron 30 dólares por cada labial y déjenme los guardo antes de que y bueno estas fueron mis compras de Saks of Theth y tal vez les traiga más compras durante la semana compras acumuladas ya esta caja tenía como una semana que no la habría para esperarles así es que me despido de ustedes ya se mojota de un lado en fin pues espero un día ustedes y yo poder reunirnos aquí y hacer una carnita asada que les gustaría les cocino así una carne con papas que me sale muy bien que les parece así es que ustedes me pidieron ver este espacio de mi casa que es su casa y yo con mucho gusto con mucho cariño se los muestro porque se los compartí desde que todo esto era tierra una tierra que te manchaba la ropa y nunca más se quitaba y se ve el esfuerzo se ve el trabajo porque esto empezó poquito a poquito suave suavecito y de este lado está la otra palapa que si se salvó hasta toda despeinada verdad así es que nos vemos después y no olviden dejarme cuál es su perfume favorito cuál les gusta más y por qué bye youtubes